¿Qué es el rol de YouTube en mi vida? El rol de YouTube es mi vida. Es que mi vida se basa en YouTube. A mí YouTube me cambió la vida. Y en este momento sería la base de todos los proyectos que yo tengo en mente. En verdad, YouTube es la base no solo de mi carrera, sino de mi vida y de lo que me gusta. YouTube encontró lo que yo no pude encontrar por mí mismo. YouTube me abrió muchas puertas, no solamente en lo laboral, sino en lo personal. Y YouTube es la plataforma que más ha logrado cambiar mi vida. Yo soy maquilladora, encontré una pasión dentro del maquillaje. Y el maquillaje lo encontré gracias a YouTube. Aprendí a maquillarme gracias a YouTube. Sí, porque con YouTube todos los días aprendo algo nuevo. YouTube es un mundo de posibilidades para todas las personas. Encontré con YouTube esto de generar contenido y de asado. Y cada quien encuentra como el rincón en el que quiere estar. Creo que si no fuera por YouTube uno estaría estudiando la carrera que estudio, que es audiovisuales. Es la única plataforma que te permite subir exactamente lo que quieres, como quieres, y de la manera que quieres. Es la oportunidad que le da a cualquier persona, a los creadores, para expresar su punto de vista ante el mundo. YouTube para mí es como el futuro de la nueva generación. En serio están innovando demasiado con lo de 360, con lo de las notas nuevas, con lo de las tarjetas, con un montón de cosas que ya nos han contado. Así que para mí YouTube es algo enorme, es como un padre para mí. Ya es la red más importante en internet. La nueva televisión, me la imagino como los nuevos medios masivos. Muy exponencial el crecimiento que hay en YouTube, ¿no? Y creo que va a seguir siendo muy importante el resto de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!